muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo viria estamos en otro capítulo mantén quien sin impact y el día de hoy nos toca avisar sobre el próximo evento el día 28 de este mes es decir mañana después de que estoy grabando este vídeo a las 12 de la noche pues estaremos teniendo el primer evento que se llama recuerdos de teiba en el cual bueno va a empezar a partir del reinicio del servidor es decir a partir de madrugada a las 3 de la mañana vale porque anteriormente a las 4 en el cual vamos a ganar proto gemas nos van a dar algún retratito pues nos van a dar mora y también nos van a dar como tal material para subir a personajes para poder participar en este evento necesitamos el nivel 20 haber terminado la perdón de la línea principal de la historia hasta el acto 3 de el arconte 20 y en el cual se llama canción del dragón y la libertad y obviamente durante los primeros seis días para irnos va a tardar dos dos lugares donde tenemos que capturar una vez que hagamos esa captura pues nos van a dar las proto gemas y los dos recompensas en este caso cómo funciona el evento bueno os pongo en pantalla un poquito un capítulo de cómo funciona aquí tenemos las dos ubicaciones vamos a ir ahí tomar las fotitos como tal y eso es todo básicamente vale una vez que tomamos las fotitos puedes reclamaremos nuestras proto gemas como tal tenemos que hacer como nos pide paimon tomar la fotito ahí está rico rápido suavecito sin ningún problema y una vez que se tiene eso pues ya nos darán nuestras proto gemas así que nada chicos este es el primer evento el día de hoy y nos vemos hasta la próxima venga